Hola, el día de hoy aprenderemos a hacer pinturas sin colorantes, utilizando papel crepe. Si quieres aprender cómo hacerla, quédate, que esto es Maratón de Pinturas, parte 5. Comenzaremos colocando en una olla media taza de agua. Este proceso lo vas a hacer con la cantidad de colores que quieras realizar. Yo voy a hacer dos. A nuestra agua le vamos a agregar trocitos de papel crepe. Lo cortamos como te enseño en el video. Como pueden ver, desde que agregamos los trocitos, el agua comienza a pintarse rápidamente. Deben de tener mucho cuidado porque este tipo de colorante es muy fuerte y tiene la capacidad de manchar todo lo que tenga a su paso. Así que usen ropa que no quieran y una cuchara que no sea como la mía para que no la dejen a perder. Cuando nuestra agua tenga el color que deseamos, la dejamos enfriar y la pasamos a los recipientes donde vamos a realizar nuestra pintura. En este caso yo voy a realizar solamente una prueba de pintura, por lo que no agrego todo el contenido. Agregamos la misma cantidad de harina y de pegamento que de nuestro colorante para tener una mezcla que se divida en partes iguales de estos tres ingredientes. Mezclamos y así de fácil tenemos nuestra pintura. El papel crepe lo puedes encontrar en muchos colores, por lo que es muy fácil realizar tus pinturas de muchas tonalidades. De igual forma puedes mezclarlas entre ellas para formar más colores. Voy a hacer una prueba de pintura. Para ello comienzo a pintar sobre un trozo de papel blanco y como pueden ver el color es muy intenso. El agregar harina a la mezcla nos hace que nuestra pintura quede con mucha mejor consistencia. Recuerda que estas pinturas puedes conservarlas de uno a tres días en frasquitos perfectamente bien cerrados. Y como pueden ver así de simple es preparar nuestra pintura con papel crepe. ¿Qué les parece? Déjenmelo en los comentarios. Como pudieron ver es muy fácil realizar nuestras pinturas a partir de papel crepe. Recuerda que en la caja de descripción te estaré dejando links para otras recetas. Y recuerda que si tú al igual que yo eres fanático de las manualidades o simplemente te han encargado un proyecto escolar te invito a que te suscribas en el botoncito rojo que está aquí abajo y dice suscribirse para que no te pierdas este ni ningún otro de mis videos. Adiós.